Advertencia, este video dura un cachorro, así que jala unas palomitas y disfruta el video. Advertencia, este video. Eso solo pasa en volver al futuro. Enrique Aguante, es distinto, tiene malos encuentros. No sé, es que si nos chocamos y en nuestro ambiente temporal creamos una demente, no pasa nada. No va a pasar nada, Marti. Digo, David, lo único que va a pasar es que vas a disfrutar del evento, vámonos. Entonces, vámonos al cumpleaños de Rens, amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos acá en Chamba Conworking y vamos a enseñarles todas las colecciones que tienen acá estos chicos. Así que vénganse. Que por cierto, es el cumpleaños de Rens. Gracias a Rens estamos acá. Hice una invitación para todos los coleccionistas. Y hoy estamos acá, señores, en la colección. Y es de esta manera como se vivió la expo, donde podías venir y recordarles los juguetes de tu infancia, ya sea de los años 70, 80, 90 en adelante. Había variedad de juguetes y toda la gente se impresionaba con las figuras que había en esta expo. Hola. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Anímonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigos, esto es lo que le quería mostrar. El Funko de mi serie favorita. Es el Funko de Martin. Martin. Gracias. 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 Retro Toys Mora con su propietario. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Retro Toys Mora. Tiene de todo, mis amigos. Y si no lo tiene, él se los encuentra. Nosotros se lo hacemos. Pero los juguetes. Los juguetes. Cabal. Y también les cuento, él es un youtuber que por cierto se quedó estancado, pero va a seguir. Así que pendientes porque... ¿Tu canal cómo se llama Broder? Es el Retro Toys punto TV. Retro Toys punto TV. De hecho tiene buen material. Les invito a que vayan. Abajito les voy a dejar el link del canal del Broder. Ya que estamos creciendo en YouTube. Y él es uno de los mejores youtubers de acá de Guatemala. Un tanto nombre. Un honor, un honor. Así que ya saben. ¿Nos puede estar la dirección de la puetería? Sí, claro. Es el Centro Comercial Meta Mercado Misco San Juan. Local 23, segundo nivel. Ahí estamos en un local de esquina de madera que está cuidando super mamba. O sea que hay que ir ahí con cuidado. Así que ya lo saben. Retro Toys Mola, amigos. Miren lo que encontré acá. ¡Wow! ¡Color! Ya por estrenarse la película de Terminator. Sí, ya casi. Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jessica Cisner. ¿Costplay, imagino? ¡Wow! Cosplay, pero más que todo maquillaje. Ah, maquillaje. Sí, porque estaba viendo ya acá. Lo que hiciste acá me parece formidable. ¿Tú sola te lo hiciste o...? Sí, yo me maquillaje. Soy maquillista. Ah, soy maquillista. Hola, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me entrevista. Decime, ¿cuál es tu tienda, brother? Ah, no. Yo soy individual. O sea, yo solo vengo en mis convenciones. Solo vengo en las... Ah, ok. ¿Y coleccionas? Sí, colecciono. Sí. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas aquí. ¿Cuál es tu nombre? Eh... David. David. Ah, es mi tocario. Decime, ¿con qué figura empezaste vos a coleccionar? Con una tortuga ninja. ¿Con una tortuga ninja? ¿Cómo es la que empezaste? Con Miguel Arco. ¡Ah! Y se nota. Y decime, ¿cuál es tu serie favorita y de qué año también? De 1984, lo de Himang. Himang. Eso es lo que a todos nos gusta. Gracias, amigo. Buena onda. Está aquí en los animanías. También hay Funkos, variedad de Funkos acá. Aquí está el de... Aquí está Georgie. ¿Cómo pueden ver esto? Es la de Ling. ¿Esta qué precio tiene, amigo? 250. 250. 250. Y... Ya está afinada. Ajá, puedes tocar y trae una... Una libreta donde trae notas de los canciones. Ah, ya vieron. Trae una libreta. ¿Dónde los pueden encontrar en Facebook, amigo? En Facebook aparecemos como Planet Toys. Planet Toys. ¿Se enfoca acá? Si quieren adquirir esta pieza de Ling pueden agarrar a Planet Toys. También esta pieza me gustó bastante porque me luce a mí también. Y miren, ¿qué tengo acá? ¿Qué te asusté? ¿Él es? Hola, hola. Jonathan Luna, un excelente cosplayer de Terry, ¿verdad? Sí, Terry, de Ryu, de Street Fighter, algo distintos cosplay de lucha. De hecho, me encanta hacer cosplay. Y de hecho, amigo, les tenemos una sorpresa con Luna y su servidor. Vamos a hacer un video de... ¿Qué le vamos a decir? De Ling. Ya, na, na. Él va a hacer Ling porque, si se pueden dar cuenta, se parece mucho. Y soy chaparro y como elfo. Ah, no, ah, no. Sí, también como que soy chaparro, ¿no? Pero yo no voy a salir de esa toma y... Mirá. Se lo recomiendo. Oh, por Dios, vean eso. ¡Wow! Como siempre fue el cazador. Como les decía, él es un excelente cazador y siempre anda ahí viendo qué encuentra en los bazares, en las expos y también en el guarda lo encuentra mucho. Así que él es Jacob. Y Luna. Jonathan Luna, excelente cosplayer. Luna de Kill Bill. Ah. Ah. Ah, va a ser renegado. Ah. Y ahora, ¿qué personaje le ponemos a nuestro amigo aquí? A ver, ¿a quién se parece? ¿Qué? A ver, a ver. Que el público decida. Déjenlo en los comentarios, ¿no? Los comentarios acá bajitos. Sí, sí, sí. A que yo no tengo ningún cosplay, al menos que sea de un hombro. Para mí, ¿qué haga un cosplay, no? Póngale en los comentarios qué cosplay debería ser. ¿O no? Así que ya lo saben. Lo mejor de las expos es conocer a grandes coleccionistas. Y aquí tengo a un brother, coleccionista de Transformers. A ver, cuéntale, ¿cuál es tu nombre? Para empezar, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luiset, y estamos acá, aquí en el... ¡Córrele, bicho! Eso. Se entraba. Es lo normal en entrevistas uno se entraba, pero... Sí, la verdad que, como no es a menudo, ¿verdad? Pero aquí estamos en la reunión que realizó Red. Pues aquí trayendo de todo un poquito. Si puedes poner acá la cámara, pues aquí hay de todo un poquito. Contarles, contarles también cómo... ¿Con qué figura empezaste tu colección, brother? Fíjate que yo, la figura que... Con la que empecé, pues... Incluso aquí la tengo. De una vez, la va a enseñar. De una vez la va a presumir. Bueno, así que la cordial invitación a que ustedes siempre asistan a las expos. Este va, que no está completo. Este es un repintado. Yo adquirí el rojo con azul. Que estaba incompleto, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y así fue donde nació, para mí, coleccionar Transformers, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y entonces me fui abriendo espacio. Pues ahora me dedico a comprar y a vender conforme vayan saliendo, ¿verdad? Ay, ay. ¿Tenés tienda? Pues actualmente no tengo tienda. Pero me pueden seguir como Luisette en el Facebook. Luisette. Sí, aquí con mi amiga. ¡Venete, macabre! Con mi amiga que aquí me viene a visitar. Así a menudo. Y mire quién encontré acá. Hola, brother. Un saludito a los panas de acá del canal. Hola, ¿cómo están? Se la están pasando bien. Estamos en la colección de... Trens. Y con el canal de Volver a los Juguetes Brothers. Volver a los Juguetes Brothers tiene lo mejor. Miren esa chulada. Miren qué guapo. Ah, qué bienvenido. Enamora, decimos. Miren. Miren los Juguetes Brothers. Miren los Juguetes Brothers. Gracias a Redes, me invitó a ver acá su colección personal, así VIP. Contanos, Redes, un poquito de esto, porque la verdad es una maravilla, Redes. Sí, olvídate, esta es una parte de la colección que tenemos en la casa, pero te pones estos, son bootlegs mexicanos, talla mediana, mediana para irnos más grandes, pero en esta línea salieron tres malos más, Sodak, Stratos y Webster, bueno, me hace falta uno todavía, pero son bien raros de conseguir y las armas, no digamos, imposibles. Mirá, es un Tintoy Robot, digamos, de los 60's, 1962, de Marx, es Pedro sobre Dino. Si ese día lo había visto en uno de tus videos, está de lo mejor. Los trajes a los que le gustan, entonces, mirá, estos también son vinilos Romay, 1970, estos incluso salen en un video, en un capítulo del Chavo, donde la chilendrina es un niño, no sé si te acordás, que tiran sus juguetes al otro lado. Y estos robotillos son como los robots de la aranjita. ¡Wow! Ahí, Tiger Sharks, Silver Hawks, Calcón Galáctico, esto es como más común. Esto, nos gusta esto de abajo porque es algo que podemos presentar nosotros, porque no nos están diciendo qué traer, mantenerse a estar en mi evento, yo quería traer lo que yo quisiera, entonces, a todos lugares tengo que llevar lo que le gusta a la gente, pues aquí no, aquí traje lo que yo quería, ¿eh? Gracias por haberme invitado acá a tu colección personal, a la vez, buena onda. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, brother? Tranquilo, volver al juguete. ¿Qué canal? ¿Eso? Mírenlo, 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 por favor. Gracias, gracias, gracias por habernos invitado a este evento. Muchísimas gracias por venir a ustedes. Y la verdad que estamos asombrados con tu colección de lo mejor que hay acá en Guatemala. Pueden enfocar acá, esto es lo que él tiene, y también búsquelo, bueno, está de más decirle que lo busque porque ya saben dónde está. En la colección, por favor, para la colección. Para la colección. No, está bien, gracias, gracias por venir a ustedes. La verdad es que yo estaba asustado porque era mi primer evento, o sea, es mi primer evento de este calibre, o sea, mira cuánta gente vino, mira cuántas ventas había, yo estaba asustado, ayer decía a mi esposa, le decía yo, no sé si va a llegar gente, no sé qué va a pasar, no sé si va a llover, no llovió, vino muchísima gente, y ahí estamos, seguimos, ya estamos a, ¿qué? Una hora más o menos de que termine, y yo calculo que entraron más de 800 personas, si no es que mil personas. Exacto. Y estuvo todo chilero, y como te decía, gracias por habernos invitado a todos los coleccionistas, y no es la primera, ¿verdad? No, 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 vamos, vamos para diciembre, en diciembre estamos con otra, seguro. Ok, así que ya lo saben, L. Renz, yo, volver a los juguetes, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos tres! ¡Apidere, tu yu! ¡Apidere, tu yu! ¡Apidere, tu yu! ¡Gerde, tu yu! Ya queremos trastel, ya queremos trastel, aunque sea un pedacito, pero queremos trastel, ¿dien? ¿Diente? ¿Dreinta, cuarenta? ¡Dien! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos! 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 ¡A que sea el cartón!